nada por ahora nada podemos comprar al cocodrilo rosa pero no me pinta y capaz me pinta más dejarlo en la cartera y poder conseguir el otro personaje más adelante que les parece después que más tiempo por acá un red del código juego sorpresas solo que a ver los juegos cuánto valen 120 ahí lo compré un huevo verde vamos a ver qué tenemos buenísimo fue sin querer pero mirá qué buena amistad tiene coco el cocodrilo piña nos ganamos me gusta me gusta sin querer pero ahora me quedan 80 80 dólares toque de boludo de buscando cosas hola Gracias por ver el video.